Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendrías sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, se mira mi amor, valería mi corazón Venga, no lo dice Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de amor, su grupo de ilusión, la latín Cielo y sol, son tus y los ojos, me dirán una gestor y la boca Como ola, ese estor y lo culpó Venga, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Todo me gusta de ti Cielo y sol, son tus y los ojos, me dirán una gestor y la boca Como ola, ese estor y lo culpó Todo me gusta de ti Y a ver todos los que se aman, con las marinas arriba Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor, te quiero Sin ti mi vida no tendrías sueños Ven, dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, se mira mi amor, valería mi corazón Todo me gusta de ti Cielo y sol, son tus y los ojos, me dirán una gestor y la boca Como ola, ese estor y lo culpó Todo me gusta de ti Cielo y sol, son tus y los ojos, me dirán una gestor y la boca Como ola, ese estor y lo culpó Y dice Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Y dice Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti ¡Gracias!